Lucha usted muy bien, y sus hombres también lo hacen bien, debo reconocerlo. Si le interesa, estoy dispuesto a contratarlo. En los años 20 todavía existía el feudalismo en el nordeste de China. El sistema de transporte era muy deficiente y los lugares de paso estaban infestados de bandidos. Una de las organizaciones que surgieron en aquella época fueron las agencias de seguridad, cuyo personal recibía sueldos elevados por escoltar los bienes de ricos mercaderes a su paso por las zonas desiertas. Estos agentes de seguridad estaban perfectamente entrenados, ladrones sedientos de sangre. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Hemos matado a todos los de la escolta, pero el jefe se ha escapado. No os preocupéis. Tarde o temprano le cogeremos. No puede andar mucho. Esperadme en la ciudad. Pero antes quiero que le digáis a Tien que me prepare una chica para esta noche. Hoy quiero pasar la noche en la ciudad. Sí, señor. Llévate el dinero. Yo voy a seguirle. Sí, señor. Compañía de seguridad se hallan. ¡Eh! ¡Acabo de encontrar este baúl! Estaba ahí, entre los arbustos. Vamos a ver si tiene joyas. ¡No! Ven, no lo toques. Yo creo que no deberíamos abrirlo. El jefe nos cortaría el cuello. Muy bien. Llévatelo tú. Yo entraré a los muertos. Sí. ¡No, no, no, no! ¡No! 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 ¡No puedo andar! ¡No puedo andar! ¡No! Ah, ¿qué os parece? Tres seises, gana la banca. Paga, paga. Vaya una suerte. Menuda racha que tiene. Ahora vos tengo suerte, me da de estar limpio. ¡Eh, trae, Marvino! Enseguida. Ahora doble o nada, ¿de acuerdo? Sí. Venga, échalo ya. Vaya, un tres. Esta vez no tienes nada que hacer. Vamos, Radito, va. Vaya, no hay forma. Has perdido, lo siento. Ahora te toca a ti. Aquí tiene. Oye, hasta que vuestro jefe no venga, yo me podría encargar de guardar el baúl. Ni hablar, el baúl lo entregaré yo mismo. Bien. ¿Alguien más se anima? Si no se apuesta, no se puede ganar. ¿Quién juega? Ey, yo creo que deberíamos jugar. Qué mala suerte. Podéis haceros ricos. Mirad, solo he sacado un dos. Con que saquéis un tres, me ganáis. Es muy fácil. ¡Animaos! Ya no puedo seguir jugando. Me has dejado limpio. Pues tendrás que retirarte porque no fío dinero. Qué lástima. Lo siento, así es la vida. ¡Ey, oiga! ¡Ey, ven aquí! Sigue aceptando apuestas al dos, ¿no es así? Bueno, no se volverá atrás. Ha dicho que sí. De acuerdo. Si hay que perder, yo siempre mantengo lo que digo. Soy un hombre de palabras. Puede apostar. Qué lástima. Lo siento, mojo. Se ve que hoy no es su día, amigo. En fin, otra vez será. Ya, ya, ya. Todo. Mejor todo lo que tengo. De acuerdo. Lo siento. He vuelto a ganar. Maldita sea. Oiga, le importa que me lleve el saco. Es para el dinero, ¿sabe? ¡Eh! No toque eso. Ahora es mío. No toque eso. Hola, jefe. Le estábamos esperando. Hola, jefe. Mire, hemos encontrado esto. No hemos querido abrirlo hasta que llegara. Deme eso. Esto es mío. Lo he ganado en juego. ¿Está claro? Vámonos. Tiene mucha suerte. Usted también. ¿Qué? ¿Por qué me dice eso? Jugador del demonio. Lo digo por esto. ¿Está de acuerdo? ¿Está de acuerdo? ¿Está de acuerdo? ¿Qué? Ching Kung, acércate. Señor Ching, no está mal. Jefe, ahora viajamos mucho. Tenemos mucho trabajo. Siempre estamos en forma. Usted sabe que no somos manos. Por lo menos hacemos de todo menos cruzarnos de brazos. Es suficiente. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No me hubiera parado. Le hubiera matado sin remisión. Así que le debe usted la vida. Señor Ching, hace mucho calor. Vamos a comer fruta para calmar la sed. Eh, tú, ¿trae algo de fruta? Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. No, no, no. Sí, señor. No, no. No, no. 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 Lucha usted muy bien. Y sus hombres también lo hacen bien, debo reconocerlo. Si le interesa, estoy dispuesto a contratarlo. Será un gran honor estar a su servicio. Bien, estamos de acuerdo. Contratado. Un momento, jefe. Señor Su. ¿Qué tal van las cosas? No van mal. Siéntese. Traerlo aquí. Por favor. Abrelo. ¿Qué le parece? Como seguramente sabrá, la compañía de seguridad Seillon solo escolta cosas de mucho valor. Márchese y llévese ese baúl de aquí, rápido. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Hace trabajos subios y no tiene cuidado. Por eso se le busca por criminal. Pero yo estoy limpio y quiero continuar así. ¿Por qué dice eso? ¿Por qué dice eso? Me han dicho que uno de sus hombres ha estado jugando y perdió mucho dinero. Pero no estaba marcado. Ya lo sabemos. No importa. Porque se llevó el saco donde iba el dinero. Y ese saco está marcado con el nombre de la compañía de seguridad. Tenía que haber matado al jugador, pero no me dejaste. Eso es otra cosa. Ya sé que a ti no te importa matar gente en público, pero no se puede hacer. Vete al infierno. Está de mal humor. Vámonos. ¿Tú tienes la culpa? Tranquilítese. No pierda los estribos. Me han dicho que todavía está en la ciudad. Seguramente se estará gastando el dinero que ganó. Y se lo estará pasando muy bien. Va a ser muy fácil. Tarde o temprano le encontraré. Después, no nos tendremos que preocupar. Quizás sí. Pero recuerde, esto es una ciudad y no es como en el campo. Así que tenga cuidado. No se preocupe. He trabajado en ciudades más grandes. Coge el cofre. Sí, señor. No importaría mucho que estos dos tontos se quedaran aquí. Desde luego que no. Acompáñalos. Sí, señor. Vengan conmigo. Oiga, jefe. ¿Cree que va a poder coger a ese tipo? Si lo hace o no, no me importa nada. Cogeremos ese baúl en cuanto Linn pierda la paciencia. Y entonces veremos qué pasa con ese jugador. Maestro, su traje. El hombre que vino conmigo, ¿qué tal está? Es un hombre muy fuerte. Le vendamos la herida y ahora quiere irse después de darle las gracias. Tienes razón, sí. Es un hombre muy fuerte. No hay muchos como él. En fin, no quiero que lo agradezca. Dile que no está ahí. Dale dinero y déjale que se vaya. Gracias. Pero no soy un vago. No necesito su dinero. Vaya, es usted muy orgulloso. Me gusta su forma de ser. No voy a preguntarle nada, pero le aconsejo que tenga cuidado. Sus enemigos aún andan por ahí. Gracias por el consejo. Espere. ¿Tiene amigos aquí? Sí. Vino. 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 Trenme, más vino Pero, ¿qué pasa? ¿Qué haces? ¿Quiere más vino? No le lleves más, ¿no ves que está borracho? Borracho No estoy borracho ¿Qué pasa? ¿Qué es ese alboroto? Intenta calmarlo Si es el maestro Oye, el maestro Bu quiere más vino, así que llévaselo Está borracho, ha roto una mesa Ha roto una mesa Es un hombre muy fuerte No se emborracha fácilmente Del mejor vino Muy bien Señora, yo no me atrevo a llevárselo Maestro Bu, aquí tiene su vino Ya no es lo que está borracho Ya no lo quiero Ya no lo quiero Deja Maestro ¿Por qué has venido? Maestro. ¿Por qué has venido? No. 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 No, no. 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 ¿Está bien? Sí. Ven conmigo. Puedes quedarte aquí. Pero escucha. No me cuentes tus problemas. No quiero saber nada. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Conteste. Espere, maestro. ¿Qué le pasa? ¿Por qué ha cambiado tanto? Yo le puedo decir que le ha cambiado seis meses en la cárcel por matar a un hombre. ¡Cállate! ¿Qué es esto? No puedo hablar. No puedo decirle que eres un ser inútil. Que sería mejor que te rompieras la cabeza contra esta estatua. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿No te gusta lo que digo? Pues atácame. ¡Vamos! No tiene derecho a tratarle así. Es mi mejor amigo. Sí tengo derecho. No me gusta verle así. ¿Puede decirme cómo mató a ese hombre? Se vio mezclado en un duelo. Así pasó. Sencillamente le pegó muy fuerte. Homicidio involuntario. De condenar a seis meses. De que salió, no ha dejado de beber. Era mi última esperanza. Confiaba en Judir ayudarme. ¡ 보고 a顺 ¡Marcia, no vayas! ¡Arri, no! ¡Suscríbete! 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 ¿Qué es lo que pasa? 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 Dígamelo. Señor Hun, señor Hun. Ahora comprendo. Usted mandó a este tonto para que me siguiera. Tiene valor para estar aquí. Después de lo de anoche. ¿Y por qué no? ¿Por qué debo marcharme? Yo no he hecho nada. No he robado a nadie. No ha robado a nadie. Pero cada vez que le veo, tiene los bolsillos llenos de dinero. No se fía, ¿eh? Es usted muy listo. Demasiado listo. Y no se siente más. ¿Qué es lo que pasa? ¿Y usted? Señor Hun, ¿cree usted que ese hombre es...? Al principio pensé que era uno de los bandidos. Pero no es así. Ese hombre no es un bandido. No, no, no. ¿Qué le parece esa bolsa? ¿Le gusta? La gané jugando a los dados. Lleva una inscripción muy bonita. Pero, ¿quién es usted? No se lo puedo decir. Hay mucho detrás de esto. Mucho dinero. Y no quiero perderlo. ¿Va buscando las joyas? Más o menos. Digamos que me interesan. ¿Usted es Xiao Pau? ¿Cómo lo sabe? Me llamo Hun. ¿Y de nombre? Mi nombre es Wei. Pero qué tonto soy. ¡Wei! Sabía que vivía aquí. Debí reconocerle. Venga conmigo. Quiero que conozca. De acuerdo. Lo que yo sé... ...es que cuando se sepa que ha perdido... ...estoy seguro de que va a sufrir mucho su reputación. Sí. Cuando le vea otra vez... ...le voy a dejar hecho pedazos. Sí. Si pudiera hacerlo... ...ya lo habría hecho. ¡Oye, tú! ¿Quieres dejar de molestarme? ¿De qué lado estás? Basta ya. Escúcheme. Ese tipo debe ser algo especial... ...para atreverse a luchar con usted. ¿Ha oído hablar de un hombre que lucha bien? Que va vagabundeando y que se dedica al juego. ¿Tiene idea de quién pueda ser? Pienso que es Xiao Pau. Claro. Claro que sí. Debe ser. Sí. Si es este hombre... ...es que el dinero... ...es que se va muy difícil. Lu, padre. ¿Dónde está? El que trajo la carta se fue nada más dejarla. Dijo que quería verle mañana sin falta... ...y que fuera usted solo. Que si por casualidad no iba... ...luego se iba a arrepentir. Maravilloso. Enséñaselo a Lin. Que se preocupe. Haz que se olvide de las mujeres. Tendrá que trabajar. Jefe. Ese Xiao Pau es un hombre muy astuto. Sí. No te preocupes. Ya me las arreglaré. Instituto de La Vida Señor Su, es un honor. Gracias, gracias. ¿Qué es lo que quiere? Señor Su, perdóneme, pero hay una cosa de la que quiero hablar. La verdad es que hay mucho de qué hablar. ¿No cree usted? Tiene razón. Por ejemplo, que usted, señor Su, es un tratante de objetos robados. ¿Tiene alguna prueba? No, pruebas no. Pero tengo mis sospechas. Y si quiero vender mis sospechas a la prensa, creo... ...que me pagarían muy bien. Escuche, no piense que le van a creer cuando diga algo en contra mía. Tengo muy buena reputación aquí, amigo mío. Bien. Podemos probar a ver qué pasa. Y entonces lo sabremos. ¡Espere! Maldito, usted gana. Pero vamos a otro sitio y lo discutiremos. ¿Qué hay que discutir? Está todo claro. ¿Quiere que vayamos a otro sitio? Me parece muy bien. Pero vaya usted delante, yo le seguiré. Por favor. ¿Qué es lo que quiere? Vayamos al grano. Lo que quiero es que envíe... ...10.000 dólares a una dirección de Shanghái. Bien, señor Sue, ¿no le interesa el asunto? ¿10.000 dólares? Ni pensarlo. Con eso puedo comprar un ataúd. Justo a su medida. ¡Eh! Eh, ¿de quién es ese perro? Os va a morder. Ven aquí, cara sucia. Ven a lavar de la cara. ¿Preferís luchar o un baño? Perro. Un momento. Primero podemos hablar. Yo he venido a eso. Pero, como vosotros no queréis charlar. Y yo me he cansado de correr y... ...no os queréis bañar. Lucharemos. ¡No! ¡No! ¡Ah! 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 ¡Adiós! ¡Espera! Como dice un viejo proverbio, hagamos una tregua. ¡Adelante! ¡Acabad con él! ¡Está perdido! Cuando las cosas se ponen feas y puede pasar algo malo, es mejor marcharse. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Cobarde! ¡Seguidle! ¡Sí, señor! ¡Adiós! 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 ¿Quién te ha mandado aquí? ¡Vete al infierno! ¡Vete al infierno! ¡Quietos! ¡Habla! ¿Dónde está el tipo de la pierna herida? No lo sé. ¡Es verdad! ¡Ah! 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 ¡Ah la policía! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Maestro, el maestro Wu vuelve. Dime, ¿quién ha hecho esto? ¿Y a usted qué le importa? ¿Quién ha sido? ¿Quién le importa? ¿De verdad le importa? No puede importarle porque ha olvidado lo que es ser un buen luchador. ¡Usted es un inútil! ¡Váyase! Sí, tiene razón. Soy un inútil. Solo un inútil. Señor Sun. No se preocupe. El maestro Wu es un hombre. Y algún día se despertará. Hola, señor Jun. ¿Cuántos hombres les atacaron? Más o menos nueve. Eran los mismos que me robaron. Cuatro llevaba la cabeza cubierta. Señor Wu. Diga, será conveniente que descanse. Y sus hombres, que se queden en casa también. Usted, Sun, puede quedarse conmigo. El que manda esa banda, tiene que ser importante. Y me parece que ya sé quién es. Tailand, ¿dónde has puesto a Xiao? Está en una celda. Es un tipo peligroso. Así que ten cuidado. No se preocupe. Si hace un movimiento sospechoso, le mataré. Será muy fácil. Muy bien. Tú, escúchame. Estate tranquilo y no se te ocurra moverte. Si das un paso, te sacaré los ojos. Le mataré, ¿no? Si. Un paso. Usted. ¡Suscríbete! 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 Tengo noticias frescas. Siéntense, por favor. Según tengo entendido... ...alguien que conocemos, Su Jinton, es el jefe de la banda. Pero... ...aún no tenemos ninguna prueba real. Y hasta que no la tengamos... ...no podemos hacer nada. Así que es Su Jinton. Yo también creo que es él. Ahora, quédense aquí. Así se recuperará más fácilmente. Y luego ya trabajaremos. ¿Con él? Es mi enemigo. Por favor, espere a que esté mejor. Y entonces lucharemos. No lo comprendo, señor Lin. Todos sus hombres son profesionales. No comprendo cómo pudo escaparse. Le podemos coger otra vez. ¿Pero estaba herido? Vamos, ya está bien. No me haga más preguntas. Y dígame cuánto me paga por esas joyas. Ni un dólar. Ya son mías. ¡Traidor! ¡Vamos, valientes, atreveos! ¡Vamos! Soy más listo que usted. Yo soy quien manda aquí. No me interesa su trabajo. Es usted un aficionado. Mis hombres le darán una lección. ¡Vamos! 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 Este hombre es terrible, pero no se preocupe. Ya que le gustan tanto las camareras de este restaurante, veré qué puedo hacer. Maestro Bu, es tarde. ¿Por qué no se queda? Al fin y al cabo, aquí hay muchas habitaciones. No. No, me voy. No debo quedarme. Maestro. 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 Mientras usted está fuera, aprovecharé para tomar un trago. Eh. Ninguno de los dos va a salir. Es que no puedo beber. No. Salir ahora podría ser peligroso. No. 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 ¡Vamos! ¿Quieres? Es una buena escopeta, aunque yo no sepa usarla. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! ¿Por qué le he dejado escapar? ¡Suscríbete! Lo siento mucho. No quería ofenderle. ¡Agua! ¡Al agua! ¡Ya puedo! Señor Chin. ¡Suscríbete! 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 ¿Qué está haciendo? ¡Suscríbete! 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 ¿Qué sois establece? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ayúdeme! ¡Ayúdeme! ¡Por favor, ayúdeme! ¡Ayúdeme! ¡Ayúdeme, por favor! ¡Dejadlo en paz, malditos! Vaya, el héroe, he oído de caballeros salvando a sus damas, pero de borrachos rescatando fulanas. ¡Ayúdeme, por favor! ¡Ayúdeme, por favor! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, you fool! ¡Ay, you fool! ¡Ay, you fool! ¡No, no! ¡Ay, you fool! ¡Ay, you fool! ¡Ay, you fool! ¡Ay, you fool! Maestro... ...amilios... Me alegro de veros. Maestro, senté por vos. Sun, ¿cómo va tu pierna? Ah, bien. Ya está mucho mejor. Maestro Boone, tengo que decirle que tiene... ...tener novia le ha cambiado. Señor Hume, ya sabemos que Sue compra mercancías robadas. Y él sabe que lo sabemos. Ahora nos perseguirá. ¿Cree que se atreverá a venir aquí? No estoy seguro. Jing ha conseguido derrotarnos a todos. Pero no creo que se atreva a venir a atacar a mi casa. ¿Por qué tenemos que esperarlos? ¡Ataquemos nosotros! Se olvida de su pierna. ¿Qué le pasa a mi pierna? Oh, quizá me haya equivocado y no le pase nada a su pierna. Bien, venga a demostrármelo afuera. ¡Alto! Esperen, no luchemos entre nosotros. ¡Luchemos contra Jing! Que es tan urgente. Han traído este mensaje. Mañana nos citará a todos a una pelea. ¡Les destrozaremos! Si va a Jing, no tenemos necesidad de ir nosotros. Él ya ha demostrado que puede con todos esos tontos. Y esta vez, no escaparán. Jing acabará con ellos. ¿No cree que será una encerrona? No lo creo. Jing saldrá victorioso, pase lo que pase. No hay que preocuparse. Jing saldrá victorioso, pase lo que 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 ¡Gracias! 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 ¡No huyas, bandido! ¡No podrás escapar! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ah! 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 Ah 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 Av Ah Quieto, quieto, que soy yo Dice un proverbio, muerto el perro se acabó la raza ¿Sí? ¿Qué le habrá pasado a Zoom? Esperemos que esté bien Vamos a buscarle Sí Vamos Aquí estoy, amigos Aquí estoy Aquí estoy, amigos 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 Aquí estoy, amigos